Tú te acordarás que siempre digo que el primer paso no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de donde estás. Bueno, mi atleta es de España y ya casi está donde quiere estar. No estamos aún en el punto final, pero puedes fijarte como la pinche definición en los brazos, en los dorsales, tríceps, hombros. Está perfectamente corrioso el cabrón. Nos falta aún quitar algo de grasa, pero en el camino estamos de la sabrosura. El antes y después es una absoluta mamada. Viva España, vive el rey, viva el orden y la ley, pinches perros. La pinche clave es la constancia, persistencia. Este vato me estuvo un meme y mame durante semanas, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Es que me siento estancado, es que me siento estancado. Confía en el plan, cabrón, yo me encargo, confía en el plan, confía. Jolín, no es tío, pero confía en el plan. La puta madre, chingada madre. Un mexicano y él en español, y ahí confío en su perra majestad y ahí está el resultado. De nuevo, vete de nalgas antes, después. Aplausos para mi atleta Luis de España. Menuda bestia, así como dicen ellos. Únete a mi equipo perro y te agarrete su resultado. ¡Bum!